Nunca es suficiente Para mí Porque siempre quiero más feliz Yo quisiera ser más feliz Hoy, mañana y siempre hasta aquí Mi corazón estalle por tu amor Y tú crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca estando así Si de casualidad me voy llorando un poco Es porque yo quiero a ti Y tú te vas Por amor a mi amor Te entregarás con las noches Entre historias que nunca tienen fina Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más feliz No ha cambiado nada con mi sentir Aunque no haces mal Te quiero aquí Mi corazón Estrella de dolor Estrella de dolor Y tú te vas Y tú te vas Por amor a mi amor Entre historias que nunca tienen fina Te perderás Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Te perderás Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado